La compañía de un buen amigo les basta para trasladarse, aunque de forma imaginaria, al país que los vio nacer, a su Cuba querida, de la que escaparon hace más de tres décadas. Unos 10.000 cubanos tomaron el 1 de abril de 1980 a la Embajada de Perú en Cuba, pidiendo asilo político. 850 de ellos fueron traídos a nuestro país como refugiados. Juan de Spain Pichaldo tiene 79 años, fue uno de los que estuvo en aquella sede diplomática peruana. Yo fui uno de los que entré a la Embajada de Perú, pero también me alegro de Perú que me dio la libertad. Y la libertad no tiene precio. En los 80, nuestra recién recuperada democracia recibió a los cubanos primero en el Parque Tupac Amaru en San Luis, y luego en el distrito de Villa El Salvador. De esa cifra quedan menos de 40. Son estos quienes celebran el reinicio de las relaciones entre su añorada isla y los Estados Unidos. Para mí yo estoy muy contento con eso. ¿Usted ve que vienen tiempos nuevos para Cuba? Por supuesto, va a venir todo, todo va a mejorar, va a mejorar. ¿Usted cree que van a regresar muchos cubanos a la isla? Por supuesto que sí. A sus 72 años, Pablo Santana Montoya es el artista. Es padre de la popular comediante Pánfila, y al igual que su amigo, tiene familia en su país, al que ha podido regresar en dos oportunidades. Juan de Spain, por su parte, no vuelve a Cuba desde hace 34 años. Allá tengo nietos, tengo hijos, tengo familia. Allá yo iría a Cuba, al menos a visitarla. Jesús Montero tiene 64 años. También llegó a Perú junto a Pablo y a Juan. Dice que ha sido muy difícil sobrevivir lejos de su patria. No tiene un trabajo estable hace más de 20 años. Afirma que lo más complicado fue salir de Cuba. Lo difícil es salir, te das cuenta, porque no te puedes ir por ninguna otra vía más que invadiendo una sede. Porque si te das clandestinamente por una lancha, el gobierno cubano y las torpederas rusas te hunden inmediatamente. La nostalgia en sus rostros se refleja cuando escuchan su música. Ahora festejan, pues están seguros que el futuro de su tierra será distinto.